hola amigos hoy les traigo este seco de carne de res muy rico no se lo vayan a perder bueno también aprovecha invitarte a que te suscribas si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones darle a todas para cuando yo suba vídeo youtube te notifique bueno yo tengo una libra de carne yo voy a utilizar pulpa la estoy cortando así entre pedazos pequeños miren yo le dejo poquita grasa para que nos quede bien rica este etc una libra de carne aproximadamente vienen a ser 500 gramos bueno aquí tengo también una cebolla colorada ya picada un pimiento y dos tomates vamos a poner a sofreír aquí que ya tengo un poquito de aceite por un par de minutos voy a agregarle también cúrcuma ajo con vino orégano piel peril seco pimienta picante y sal la cúrcuma es para darle color pero si ustedes desean agregarle a cheque lo pueden hacer en su preferencia bueno dejamos a freír por unos 34 minutos y luego vamos a agregar el tomate bueno aquí tengo una naranjilla pelada con media taza de agua la voy a licuar y a colar pero en este punto ya voy a agregar el tomate y vamos a dejar sofreír de 3 a 4 minutos más el tomate está bien maduro va a soltar el jugo nos va a quedar un sofrito jugosito mire así 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 que vamos a agregar la carne mezclamos vamos a tapar y vamos a dejar por unos 5 minutos que se sufría la carne con el refrito y así va aquí voy a agregar tallitos del cilantro requiere más sabor a nuestro seco voy a agregar la naranjilla en este punto también se desean puede agregar ají peruano o ají para seco como ustedes lo conozcan vamos a tapar por unos 3 o 4 minutos y aquí voy a agregar dos tazas de agua con esta carne es un poquito dura yo voy a ir agregando poco a poco agua hasta que la carne esté suave este seco aproximadamente va a demorar una hora y aquí le agrego una cucharada de azúcar morena esto es opcional pero esto es para que le saque un poco el ácido de la naranjilla y nos va a coger un sabor muy rico bueno miren que ya les saque los tallitos del cilantro rectificamos sal le faltaba un poquito y vamos a tapar para que se siga cocinando bueno aquí ya está miren ya se ha consumido el líquido y ha pasado una hora exactamente entonces aquí voy a agregar cilantro dejamos un minuto y apagamos y ya está listo en nuestro seco de carne de res miren así nos ha quedado este delicioso seco de carne con arroz amarillo plátano maduro frito y aguacate espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias por estar hasta el próximo vídeo